Moringa, el milagroso árbol de la vida Para beneficiarnos de la moringa podemos aprovechar sus hojas, flores, semillas y raíces, que podemos consumir directamente o bien preparar en infusión, siempre atentos de no sobrepasar la dosis recomendada. El árbol moringa es conocido como el árbol de la vida o la planta milagro, y no es para menos si tenemos en cuenta que no se conoce ninguna otra planta tan nutritiva y curativa en el mundo. A sus valiosos valores nutritivos y sanadores hay que añadir que es un árbol de mucha resistencia, rápido crecimiento, depurador de aguas y fertilizante del terreno. También se usa para combatir la erosión del suelo, servir de cortavientos y mejorar como pasto la calidad de la leche y la carne en las producciones ganaderas. Pertenece al género de las moringases del cual tenemos varias especies. Las especies con más propiedades son el Moringa oleifera india y el Moringa stenopetala africa. El Moringa oleifera La especie Moringa oleifera es originario de los pies de los Himalayas, pero se ha naturalizado en muchos otros lugares de India, Pakistán, Esri Lanka, Afganistán, Bangladesh, Asia Occidental, África del Este y Oeste, Península Arábiga, Sur de Florida y toda Centroamérica. Su cultivo se está extendiendo rápidamente por Suramérica, España, Italia, Estados Unidos y resto del mundo. En este artículo nos vamos a referir al Moringa oleifera como superalimento y los beneficios para la salud, que ya está aportando en las comunidades donde se ha prodigado durante cientos o miles de años, pues la planta ya aparece con este nombre en antiquísimos tratados egipcios. El árbol de la vida El Moringa ha sido elegido por la FAO y otras muchas organizaciones humanitarias para luchar contra la malnutrición y la contaminación de las aguas, además de sus valiosas propiedades sanadoras que le convierten en una farmacia familiar. Por poner un ejemplo de los muchos estudios científicos que avalan la planta, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos dice que la planta contiene una enorme cantidad de propiedades nutritivas y curativas. Entre las propiedades curativas destacan su poder antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensión, productor de hormonas, hidratante, desintoxica, diurético, fortalece músculos y huesos, mejora la concentración, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Propiedades nutritivas Gran parte de estos beneficios, y otros más que se pueden nombrar, se basan en su alto poder nutritivo. El Moringa contiene prácticamente todos los nutrientes que el organismo necesitan altos niveles y armonioso equilibrio. Esto permite al consumirlo correctamente, notar amplias mejorías también en la salud. Según estudios de la FAO, las hojas de Moringa contienen muchísimos nutrientes. Por resaltar los más relevantes a título comparativo diremos que contiene, el 27% de su peso en proteína, tanto como el huevo, y el doble que la leche, los aminoácidos más esenciales para el organismo, antioxidantes, grandes proporciones de calcio, 4 veces más que la leche, hierro, 4 veces más que las espinacas, fósforo y potasio, 3 veces más que la banana, vitamina A, 4 veces más que la zanahoria, vitamina C, 30 veces más que la naranja, además de proporciones considerables de vitaminas B1, B2, B3, cromo, cobre, magnesio, manganeso, zinc, etc. Este es un estudio hecho de la hoja fresca del árbol de Moringa, pero al dejarla secar las propiedades y proporciones se multiplican convirtiéndolo en un superalimento. Consejos de consumo Se puede tomar en ensalada la hoja fresca o en guiso, pero la forma más usual y nutritiva de consumirla es dejándola secar a la sombra y después molerla. Así tomaremos como condimento en las ensaladas, en el pan del desayuno o revuelto con un jugo la pequeña cantidad de una cucharadita de café, que es el aporte vitamínico y mineral necesario para el consumo diario. Las vainas también son comestibles y si son frescas se pueden consumir como las judías verdes, más si se dejan secar se debe consumir una sola al día por persona, pues más pueden alterar el ritmo cardíaco. En algunos lugares no se recomienda consumir la raíz de la planta. El aceite de las semillas molidas es de una calidad excepcional, tanto como alimento como también para la piel. Es una pena que se esté orientando la producción hacia el biodiesel siendo tan nutritivo y saludable. Hay muchas más cosas que contaros sobre cómo plantarlo, podarlo, recolectarlo, usos y beneficios de la semilla, las flores, la corteza, hojas para té o como hierba refrescante. Serán para un próximo video sobre el milagroso árbol de la vida. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like. También si puedes comentar y decirme que te pareció este video. Compártelo, suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando. Somos tus amigos de Antídoto Natural, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando.